Muchas gracias Maribel, esta tarde me acompaña el cónsul alterno de Péjimo de Sacramento, Gilberto Luna Moisés, para hablarnos de los seminarios de DACA, DAPA y también de las becas que se van a otorgar a estudiantes de nuestra comunidad. Bienvenido, cónsul. Jairo, muy buena noche, muchas gracias. Cónsul, cuénteme de estos seminarios de DACA y DAPA que está ofreciendo el consulado mexicano. Sí, efectivamente, Jairo, como sabes, el presidente Obama anunció el 20 de noviembre pasado una serie de medidas de alivio migratorio que van a beneficiar a muchos millones de personas. Estas medidas están ahorita detenidas por una corte federal. Sin embargo, eso no significa que la gente no se tenga que seguir preparando para la eventualidad de que finalmente entren en vigor estas medidas. Y nosotros también en el consulado de México nos estamos preparando para tratar de apoyar a la gente en este proceso. Básicamente estamos organizando seminarios semanales, en principio todos los martes a las 5 y media a 7 de la noche, para que la gente pueda informarse con abogados especialistas sobre estos dos temas. El DACA y el DAPA. ¿Hay un cupo limitado para las personas o hay que hacer cita? Está abierto. Se pueden registrar en la página de internet del consulado, consulmex.sac, entiendo. Simplemente buscar nuestra página de internet y ahí pueden registrarse. O pueden llegar directamente. Está abierto a todo el público. Únicamente tienen que hablar español porque son seminarios hechos por abogados especialistas que hablan español y que los van a dar en idioma español. La información que aparece en pantalla es este martes 17 de marzo a las 5.30 de la tarde en el consulado mexicano, que ahí está la dirección. Efectivamente, Jairo. Muy bien.